Me dices que te has vuelto a enamorar Y yo no te comprendo lo que dices Si es que de mi te has olvidado ya O buscas otras horas más felices Supongo que tienes otro amor Y piensas colocarlo en mi lugar Creyendo que será mucho mejor Que todo lo que yo te he dado ya Casi te envidio porque a mi también Me gustaría tener otra ilusión Día tras día Casi te envidio porque a mi también Me gustaría cambiar de ilusión Pero yo no puedo No puedo, no puedo, no puedo No puedo, no puedo vivir sin tu amor Casi te envidio porque a mi también Me gustaría cambiar de ilusión Pero yo no puedo, no puedo, no puedo No puedo, no puedo vivir sin tu amor Volver a enamorarse es acabar Con un amor que bien te ha terminado Tener quien ocupe ese lugar Que deja la reliquia de un pasado Si tú lo has conseguido Si tú lo has conseguido, dímelo En nada yo me pienso intercorrer Si tienes quien te quiera más que yo Adiós amor Y que te vaya bien Casi te envidio porque a mi también Me gustaría tener otra ilusión Día tras día Casi te envidio porque a mi también Me gustaría cambiar de ilusión Me gustaría cambiar de ilusión Pero yo no puedo No puedo, no puedo, no puedo No puedo, no puedo vivir sin tu amor Casi te envidio porque a mi también Me gustaría tener otra ilusión Día tras día Día tras día Casi te envidio porque a mi también Me gustaría cambiar de ilusión Pero yo no puedo, no puedo, no puedo, no puedo No puedo, no puedo vivir sin tu amor Casi te envidio porque a mi también Me gustaría tener otra ilusión Pero yo no puedo, no puedo vivir sin tu amor Casi te envidio porque a mi también Me gustaría tener otra ilusión Si acaso lo conseguiste Por favor, ven, dímelo Es mi propio bendito porque a mi también Me gustaría tener otra ilusión Si es que tienes nuevo amor Que te aproveche y disfrútalo Amiga déjame decirte todo lo que siento No puedo, no puedo, no puedo más vivir con este amor secreto Amiga pero sin tener el beso de tu boca Señor de la fama Tiene tu nombre Enredado En mis temores A mi ahora me siento solo si está el propio viento Uo, es un amor voraz que crece como el fuego Si creo que antes de nacer te estaba amando Y ahora tengo que morir de ser Que no puedo enamorarme yo de ti Que no puedo fijarme justo en ti Que en silencio yo te quiero Y tu amor tiene otro dueño Que no puedo enamorarme yo de ti Que no puedo fijarme justo en ti Mi voz tiene tu nombre He quedado en mis temores Que no puedo enamorarme de ti Y si al saber que tu amor ya perdí ante yo Que locura fue enamorarme de ti Y ya quiero que sepas la impresión Que tu presencia ha alcanzado en mí Que locura fue enamorarme de ti Que fue enamorarme yo de ti Sabiendo que los dos decidos de tu parte Que era solo una amistad Amor es como el nuestro que daña mi voz Si lo que han estrellas y no hay deseos De sojar una rosa y es cosa de tonto A nadie le interesan ya los sentimientos Amor es como el nuestro que daña mi voz Como los unicornios Están desapareciendo Amor es hoy tan fácil Solo es posada en besos Amor es como el nuestro que daña mi voz Amor es como el nuestro que daña mi voz Amor es como el nuestro que daña mi voz Amor es como el nuestro que daña mi voz Amor es como el nuestro que daña mi voz Amor es como el nuestro que daña mi voz Amor es como el nuestro que daña mi voz Amor es como el nuestro que daña mi voz Amor es como el nuestro que daña mi voz Amor es como el nuestro que daña mi voz Amor es como el nuestro que daña mi voz Amor es como el nuestro que daña mi voz Amor es como el nuestro que daña mi voz Amor es como el nuestro que daña mi voz Amor es como el nuestro que daña mi voz Estar enamorado Que tan se torno al peor Un amor como el nuestro No debes morir jamás Como los únicos dios Van desapareciendo Amar y ser amado Estar se torno al peor Un amor como el nuestro No debes morir jamás Amores como el nuestro Se encuentran hoy y llámenos Este amor que nos olvidamos Merece la eternidad Que tan pura y sagrada No debes morir jamás Amores como el nuestro Se encuentran hoy y llámenos Amores como el nuestro Amores como el nuestro Se encuentran hoy y llámenos Esos allá de todo Hoy ha pasado de toda Aquel que no se le ha trajo Aquel que regala rosas Amores como el nuestro Amores como el nuestro Se encuentran hoy y llámenos Amores como el nuestro Amores como el nuestro Amores como el nuestro Todo lo que existe en alma Es entregarse a la vida Y es necesario Del amor no necesito Y eso es así Si, sabes que ya llevo un rato mirándote Tengo que bailar contigo hoy Si, que también nadie estaba llamándome Muestra en el camino que yo voy Tú, tú eres el nivel y yo soy el nivel Me voy acercando y voy a darme Solo por pensar no se hace bien el pulso Ya, si ahora te ha gustado más de lo normal Mi sentidos van pidiendo más No sé qué tan malo si me gusta más puro Despacito, quiero respirar tu cuello despacito Diga que te diga cosas al oído Para que te importe si no estás conmigo Despacito, quiero respirar el beso despacito Deja las partes en tu adentro Dejarlo en tu pez o todo en tu adentro Quiero regalar tu pelo, quiero hacerte un ritmo Enseñales a mi boca, tus lugares favoritos Déjame sobrepasar tus oraciones realтивos Y yo, hasta desde el buque ambiente Diga que te digas muy linda Y yo,曾经, quaest lindo Pacito, macito,rzarecito ¡Nos vamos cerrando, sorriendo y crypto! Cuando tú me besas, con esa destreza Porque la malicia con delicadeza Si tú me sinto, salto de risico Nos vamos cerrando, si tú me grito Ves que está bien, ese es unloj de cabeza Quiero mambo para lo que te puedo ser Despacito, quiero estar con tu lugar Despacito, quiero que te diga cosas al oído Para que te cuide si no estás conmigo Quiero decir eso despacito Dejame sobrepasar tus olas de marito Dejame sobrepasar tus olas de marito Hasta provocar tus olas despacito Dejame subir a tu cuerpo y llame al infinito Dejame sobrepasar tus olas de marito Despacito y sin prisa, un poquito despacito No tiremos el reloj, eso es lo que necesito Dejame sobrepasar Dejame sobrepasar Alerta corazón, no permitas que vuelva Dejame sobrepasar tus olas de marito 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 Y yo no quiero más complicaciones, por eso me liberé Por haber todas las reacciones que me asustan los patines Me asustan moriré y tu bebé con él Y yo no quiero más complicaciones, por eso me liberé Tú eres egoísta, me querías solo para reñar Para ella nada más, que así no puede ser Y yo no quiero más complicaciones, por eso me liberé Recuerdo mis nombres cuando les decía Me dijo que tiene su muerte, está bueno, tiene su mejor Aunque no quiero más complicaciones, por eso me liberé Y a tu vida me quiero decir que el amor es que compartirlo Y si no, I'm sorry, stop by my girl Amanecí contigo por primera vez Todo el beso te miro, no lo puedo creer Que te pueda amar en la forma que te amé Estamos en la cama después de hacerte el amor Mi cuerpo ya es tu cuerpo, mi piel Tú siempre entregame tu ausencia por mi vera vez Amanecí contigo, tómame de la mano Venga a volar tus sueños, que el corazón matado Y amanecí contigo, somos enamorados Entra en otro mundo, besándose en los labios Me amas, te amo, el sueño comenzó Mi vida ya es tu vida a tu ser Y sé que ahora quiero yo vivir amándote Amanecí contigo, tómame de la mano Venga a volar tus sueños, que el corazón matado Y amanecí contigo, somos enamorados Entra en otro mundo, besándose en los labios Amanecí contigo, tómame de la mano Y amanecí contigo, me entrega de tu inocencia Amanecí contigo, tómame de la mano Siento los salientes de tu cuerpo Cuanto rosa con el niño Siendo la primera vez Me ha dejado sorprendido La vieja calle cerrada Torreando con la bolsa un autobús Llevaba media estera Y vi mi palda de cuero Me dijo que tienes fuego Tranquilo que no hago nada Y le ganas a diario del padre ¿Qué tal si la invitabas a su mamá? Allí empezó la lluvia Cuando abajo paraba Si ella no, adónde van las lluvias Adónde tú me llegas contestó Así es que fuimos hasta Mi casa en el condado Y a nivel tico no nos basta Disculpa corazón, te tengo a ti Regalé de una sopa Don't win Avisame, chucho Te vacío Y a la segunda copa ¿Qué hacemos con el otro? Un momento Que nunca tuve Más religión Que un cuerpo de mujer Del cuello De una nube Aquí en la madrugada Me volví Ay, cómo lo sé Estaba sola cuando La luz del sol Me dio Y me desveló Me desperté Abrazándolo La ausencia de su cuerpo En mi colchón Yo mando a los que hubiera Con mi cartera Y con mi velón Es que se pueda Lo mando me además El corazón De noche Y a plena Lucho El día Yo también Marilita Madurada Y yo No quería Tu destino Si en la calle Cerra Cerra Te la encuentras Dile que Él ha escrito un son 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 Ay De corazón Son 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 Llevaba Medias Negra Y Minipalta De cuero Mano Que es así Oh Oh La 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 El corazón Es el día que no me dio Mujer el corazón Ya me diaste gracia Me robó el corazón Maritita madrugada que yo la vi Y la escalera se burla de mi Llevaba medias negras Y me robó el corazón Yo voy siguiendo su pista Solo que soy masoquista Llevaba medias negras Y me robó el corazón Y me llevo el reloj La billetera Llevaba medias negras Y me robó el corazón Y si en la calle Cerra de la puerta Dile que me dedico a este sol Ay, lai, 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 lai Y me robó el corazón Y me robó el corazón Y me robó el corazón